Vecinos de Juan Pablo Cardenales están hartos de pelear con las personas que dejan su basura en el camellón. Al menos en la calle 38 por 7 el cúmulo de desperdicios es una constante. La verdad va a ser incómodo porque hay mucha contaminación y aparte hay mucha gente, los niños que pasan acá jugando y ven que están tirando la basura. Mucha gente viene de Cauquiel con sus carros y tira acá en la esquina la basura. Aseguran que el mal olor de los animales y comida podrida que dejan en ese lugar les afecta ya que existen negocios cercanos dedicados a los alimentos cuyos clientes prefieren alejarse de lo insalubre. Hoy lo viene la gente por no pagar lo que tienen de contrato, prefieren venir a tirar aquí a las horas de la noche. Las palabras están de más, nos perjudica porque no solamente tiran basura, tiran alimentos, tiran por los diligencias, animales muertos y de todo. La zona se llena de bolsas negras, chatarra, inodoros y decenas de desperdicios, lo que ya tiene cansados a los habitantes. Imágenes Jonathan Badillo, Malco Dorantes, Noticieros Telesur.